La conocí, me enamoré, me atrapó, ahora no puedo dormir, mi corazón solo la ve Leo su nombre en la pared, veo sus ojos color café en la borra de mi té Creo enloquecer, parece ayer, vece su piel y ahora no sé Si existe o fue, una compañía que inventé, que me liberé o que me entierren sus placeres de Depresiones infieles, de perdones y por qué Me mostré mis mejores canciones sonriéndole, y ella me enseñó su mundo oculto una vez Me pareció verla en el tumulto viéndome, a veces me pregunto si alguien más también la ve Camino como queriendo cruzarla, a veces salgo a buscarla aunque no sepa donde esté No me habla, casi nunca me responde alguna charla, sé que sospecha que intento enamorarla Y así es, la charla es más difícil que olvidar su piel No es difícil que llenar su ser, sus ojos rebobinan en el atardecer Quizás si la dejo correr jamás la vuelvo a ver Me regaló su voz, su olor, el sabor de sus besos de alcohol, para pensarla sin obligación Yo le declaré mi amor en un ronglón, y hace tanto que la espero que no entiendo quién soy Ni lo que quiero, confundiendo amor y los deseos, ella me hechizó con magia en el salón de los espejos Creo, sedado por un beso europeo, fui cayendo en sus manos, enredándonos los dedos Vamos con los labios quebrados, vamos, escapemos, vamos, no saber dónde llegamos Yo no creo que me ames, vos no creas que te amo, solo quiero que me des la llave del infierno So seteis, volumún, si lo creas que te amo, amor, ¿no creas que te amo, no creas que te amoheld su palabra ¡No creas que te amo, no creas que te amo, no creas que te amo, y te amo, Northwesternpromito ¡Gracias, carla más! Gracias por ver el video.